Va al parque de reacciones, eso. Capítulo 1 Era sábado por la mañana y el sol entraba por las ventanas de nuestra casa, llenándome de alegría y nerviosismo, como si algo interesante estuviera a punto de pasar. Me pregunté qué podría hacerle, dije a Pinky, mientras bajábamos las escaleras para desayunar. Pinky daba saltos a mi lado, era mi peluche favorito, hasta que mamá le dio vida con su varita mágica. Mamá puede hacer ese tipo de cosas porque es un nada. Buenos días, Isadora, dijo papá, bostezando mientras entraba por la puerta principal. Volvía de su vuelo nocturno. Papá es un vampiro. Por eso se pasa la noche de despierto y duerme durante el día. Entró en el recibidor y me di cuenta de que estaba pisando un papel de muchos colores que había en el felpudo, felpudo, que es eso, pregunté, sacando de debajo de su reluciente zapato negro. Gracias. 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 Gracias.